hola amigas y amigos me alegra muchísimo estar nuevamente aquí con todos ustedes y les voy a compartir una recetita más de la gastronomía veracruzana vamos a preparar unos chiles rellenos de picadillo y otros de queso de hebra y los vamos a acompañar con un arroz rojo y una rica ensaladita muy sencilla que solamente es de col o repollo con un poco de limón sal y cilantro picadito y bueno este es un platillo muy típico en el puerto de veracruz y créanme que darle una mordida a este suculento taco es una verdadera delicia jarocha así que también les voy a compartir otro tics de cómo hacer para que los chiles no queden picosos y también vamos a ver la manera cómo se capean los chiles de forma correcta para que el huevo o la mezcla de huevo no se nos vaya a cortar y rinda muchísimo así que amigas y amigos tomen nota y no se pierdan ningún detalle de este vídeo porque está bastante interesante así que comenzamos aquí tengo 750 gramos de carne molida de res y bueno hay quienes le ponen mitad de res y mitad de picadillo pero en mi caso me gusta hacerlo de pura carne de res vamos a salpimentar lo único que le vamos a poner a esta carne es un poco de pimienta negra para poner también un poco de sal y revolvemos muy bien recuerden que de sal y pimienta va a ser al gusto de cada quien y bueno para darle más sabor a la carne le vamos a poner también dos ajos grandes bien picaditos en cuadros pequeñitos y así tú le quisieras poner el ajo rallado o machacado pues igual lo puedes hacer ah 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 agregamos el ajo a la carne y vamos a revolver muy bien ya aquí si tú quieres dejar la carne marinando unos 30 minutos pues agarra más sabor pero si la quieres utilizar al momento igual lo puedes hacer ahora vamos a picar un pedazo de cebolla blanca esta podría ser a tu gusto pero bueno yo le estoy poniendo un pedazo casi media cebolla pequeña y la voy a cortar en cuadritos bien pequeñitos ahora si pasamos a preparar el picadillo de res ponemos un poco de aceite de oliva en esta ollita de barro y enseguida vamos a poner la carne de res aquí cuando apenas comenzamos a cocinar la carne debemos de ir moviendo constantemente para que la carne se vaya separando muy bien también vamos a pasar a picar un puñito de almendras yo creo que cada almendra la vamos a cortar en unas 4 o 5 pedacitos pero pues tampoco tan pequeñita para que se sientan los trocitos de la almendra en el picadillo a mí me gusta dejar dorar un poquito la carne de res y enseguida le empezamos a poner lo que es la almendra y la cebolla que ya tenemos finamente picada vamos a revolver muy bien y vamos a dejar que esto se vaya friendo un poquito más porque siento que cuando se fríe la carne agarra mucho más sabor ahora vamos a picar un plátano macho que esté maduro tampoco que vaya a estar demasiado maduro porque si no luego ya está como que muy aguadito igual lo agregamos aquí a la carne ya vamos a irlo cocinando juntamente con la almendra y la cebolla y pues ya esto no va a demorar mucho aquí tenemos que estar friendo a fuego medio fuego bajo para que se vaya cocinando de manera uniforme todo y la carne no se nos vaya a comenzar a dorar de más ahora voy a picar 4 tomates rojos en cuadritos pequeños pero si tú le quieres poner el tomate licuado igual lo puedes hacer ahora sí ya que la carne se estuvo friendo unos minutos vamos a ponerle el tomate y revolvemos muy bien también le vamos a poner aquí un puño de pasitas porque bueno este guisado va así un poco dulcecito porque lleva pasitas y plátano y también le vamos a poner ya de una vez las hierbitas de olor como son dos hojas de laurel y solamente un poquitito de oreganito seco lo que agarras con tus tres dedos lo deshacemos muy bien y vamos a sazonar con un poco de sal revolvemos muy bien y ahora sí vamos a dejar cocinando esto de 7 a 10 minutos el tomate va a ir soltando su jugo pero para esto debemos de tapar nuestra olla y vamos a esperar un ratito ahí aquí ya vamos desvenando los chiles yo estoy utilizando chile verde jalapeño que bueno es el típico que se utiliza en el puerto de veracruz para hacer los chiles rellenos de esta manera le sacamos la semilla muy fácil nos tienen que quedar bien limpios de la parte de adentro y si tú no comes mucho picante te recomiendo que compres el chile verde jalapeño que tiene un verde clarito porque el que tiene un verde oscuro y tiene así como que rayitas blancas bueno pues ese chile seguro está picosísimo aquí ya tengo una olla con agua hirviendo para adelantar el procedimiento y vamos a comenzar a poner cada uno de los chiles que los vamos a cocinar solamente unos minutos no lo vamos a cocinar demasiado para que no queden así como que muy aguaditos y se nos vayan a desbaratar ahora para cortarles el picante yo le voy a poner un poco de sal estoy utilizando sal rosa del himalaya tú puedes usar la sal que tengas en casa le ponemos tres cucharadas de vinagre de manzana y le vamos a poner también cuatro cucharadas de azúcar blanca el azúcar que utilizas para endulzar tu café el picadillo de res ya se ha terminado de cocinar y tiene un sabor y un aroma muy delicioso así que bueno ya retiramos el fuego y vamos a dejar aquí a que se vaya enfriando un poco mientras se terminan de cocinar los chiles jalapeños ya que hirvieron los chiles unos siete minutos les apagamos el fuego y los vamos a sacar en una coladera para que se escurran muy bien vamos a comenzar rellenando primeramente los chiles que llevan queso de hebra y yo le pongo un pedazo de mantequilla y vamos a deshebrar un pedacito de queso y se lo ponemos aquí adentro y aquí va a depender el tanto de queso que tú le quieras poner bueno a mi hija le encantan estos chiles rellenos y ella me pidió que no le ponga mucho queso pero bueno a mí me gustan con bastante queso y ahí en casa tú le vas a poner el tanto que a ti más te guste hacemos lo mismo con otro yo le estoy poniendo mantequilla gloria y créanme que la mantequilla le va a hacer muchísimo la diferencia le va a dar más sabor y aunque se oiga así como que un poco sencillo porque son de queso pues ya verás cuando le des una mordida a estos taquitos de chiles relleno ahora sí ahí quedó muy bien este chilito y así voy a ir preparando todos los demás y bueno les informo que con el picadillo que preparamos te van a salir unos 20 o 30 chiles rellenos de picadillo ya depende el tanto que tú le quieras poner hay quienes le ponen poquito picadillo hay quienes le ponen más y más aparte los chiles que vayas a rellenar de queso de hebra con mantequilla yo hice ese tanto de picadillo porque a mi esposo le gusta demasiado el picadillo que preparo con almendras, plátano, pasita y todo lo que le pusimos y bueno a él también le gusta en tacos dorados también en dobladitas de queso rellenas de picadillo también le gusta comer así nada más con arroz blanco y pues por eso preparése tanto pero bueno ya si ustedes son más en casa pues les van a salir muchos más chiles rellenos que a mí yo no voy a hacer mucho porque en realidad aquí en casa pues somos pocas personas así tampoco comemos así como que demasiado rápido nos llenamos entonces por eso no me gusta hacer pues en cantidades excesivas y bueno chicas y chicos yo me voy a quedar aquí rellenando todos los demás y ahorita pasamos a lo siguiente ahora lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de harina a cada uno de los chiles es harina blanca normal de trigo todo uso y esto es para que la mezcla del huevo se le pegue muy bien porque si no le pones harina pues nunca se le va a pegar la mezcla del huevo aquí en estos dos tazones voy a poner seis huevos pero en un plato vamos a poner seis claras y en el otro vamos a poner las seis yemas punto importantísimo para que nos salga un merengue perfecto es de que las claras deben de ir ahora sí que tal cual sin nada de yema porque si se te va un poquito de la yema en la clara ya no crece se corta y bueno pues ya no te va a salir el merengue perfecto para capear los chiles por cierto estoy utilizando huevos orgánicos de mis gallinitas de rancho que tengo y pues ahorita me están poniendo bastantes huevitos así que hay que aprovechar la ocasión y pues vamos a utilizarlos para capear los chiles voy a poner las seis claras de huevo aquí en el tazón de la batidora y también le vamos a poner un poco de sal y vamos a batir a velocidad alta más o menos durante unos seis a ocho minutos hasta que las claras lleguen a punto de nieve miren qué bonitas han crecido las claras del huevo ya están listas a punto de nieve así que vamos a bajar un poco la velocidad de la batidora y en este punto vamos a agregar las yemas del huevo pero aquí está el secreto amigas y amigos para que nos quede un capeado perfecto bueno pues las yemas de huevo no las debemos de batir demasiado con las claras solamente a que se integre muy bien y enseguida apagamos la batidora pero también le vamos a poner aquí dos cucharadas de harina blanca normal de trigo que esto va a hacer que la mezcla no se nos baje tan rápido al momento de estar capeando solamente integramos las claras con las yemas un minuto aproximadamente máximo no lo vayas a hacer más tiempo porque si no luego se corta o queda muy poroso el capeado y bueno aquí ya tenemos aceite suficiente calentando aceite normal de cocina ponemos un pedacito del huevo para ver qué tal está la temperatura del aceite y bueno ahí claramente se ve que le falta todavía así que esperamos un poquito más y ahora sí ya vamos a comenzar a capear cada uno de los chiles lo que voy a hacer es poner cada uno de los chiles aquí en la mezcla del huevo y lo sacamos con una cucharita vemos que se cubra muy bien limpiamos un poco y ahora sí vamos a ponerlo a freír aquí vamos a poner otro chilito más y mi recomendación es que los frías a fuego medio que no sea el fuego demasiado alto para que no se te vayan a quemar muy rápido y bueno así se van dorando de forma perfecta le vamos poniendo un poco de aceite por la parte de encima para que se vaya cocinando también encima y abajo y así al momento de voltearlo pues no se nos vaya a romper ya para ponerlos a escurrir te recomiendo que lo pongas o bien en varias servilletas absorbentes o igual en una coladera con servilletas absorbentes para que se les escurra todo el exceso de aceite ahora sí ya hemos terminado y aquí tenemos la presentación final miren nada más que riquísimo se ve este platillo y bueno lo estamos acompañando con un arroz rojo que es muy fácil de hacer solamente doramos muy bien el arroz después licuamos tomate, un pedacito de cebolla, un ajo le puse un poco de comino y ya una vez que licuamos muy bien se lo ponemos al arroz que está bien doradito y de ahí le ponemos un chile verde jalapeño una ramita de cilantro, una ramita de hierbabuena y una ramita pequeña de tomillo y el arroz queda riquísimo y bueno este chilito relleno ya ni se diga es una delicia jarocha y bueno pues ya lo estamos acompañando con una ensaladita fresca de color repollo bien picadita con un poco de cilantro, limón y sal y bueno amigas y amigos esto está delicioso de verdad espero que ustedes lo hagan en casa y que hayan disfrutado esta receta nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!